La batalla en la ciudad de Kanaoi es cada vez más intensa, y el grupo de estudiantes se encuentra en grave peligro, porque su oponente no es ni más ni menos que Haruka, un human con los poderes heredados por su sangre de los sabios del pasado. Y sin más, ¡vamos con la intro! Haruka en este momento estaba sin moverse y miraba al enemigo frente a ella, y dijo, ¿Todavía puedes ponerte de pie, eh? Frente a ella, solo había un chico que se sostenía con su bastón y una katana, y al mirar la figura de ese chico, Haruka dejó escapar un profundo suspiro. Esas palabras no eran para ridiculizarlo, y se podía ver que hay confusión en ellas, incluso ahora, los ojos del chico aún liberan una fuerte voluntad. Este chico, Oreizumo y Kusabe, era el último en pie en este momento, ya que Jin y Daena se sintieron abrumados por la diferencia en la técnica de ella, pero lucharon valientemente, sin olvidar su trabajo en equipo en la línea trasera, enfrentaron resueltamente a un enemigo que no podían derrotar con su propia habilidad. Y en esa pelea, Amelie y Sif tampoco cometieron ningún error, o más bien, mostraron una pelea milagrosa, a cada chicas que mostraron una fuerza que superó con crece de su capacidad real, deberían ser elogiadas por ello. Misura, con una habilidad especial y un espíritu tenaz para soportar el daño, expuso su cuerpo a los ataques de Haruka hasta el final, y luego Juno aprendió una variedad de cosas de Misura en medio de la batalla, y se convirtió en un escudo duro para la línea trasera, además de coordinarse con ellas para aumentar la potencia de fuego, el usuario de Ain Caliph, o más bien, la persona que estaba participando en la lucha con él, como su apoderado, Hiroha, resistió hasta su último ataque. El último ataque de Haruka tenía gran poder, y con él, bloqueó el último ataque de Hiroha, y con ese último ataque, ella perdió todo el poder que tenía y perdió el conocimiento, pero nadie pudo culparla por eso. El Ain Caliph en sus manos había vuelto la apariencia de una espada normal, y ya no se movía ni un poco. Una chica aislada como ella, que no experimentaba un campo de batalla antes, logró mantenerse consciente durante tanto tiempo, debido a la existencia de Izumo, pero debido a los violentos ataques de Haruka hacia ella, los guardaespaldas de Hiroha, Akashi, Yuduki y también Shugetsu, ya habían caído. Y esta situación podría llamarse en muchas maneras, aniquilación, derrota devastadora. Solo había un mago en la línea trasera, apenas de pie, pero aparte de eso, no quedaba nadie más. Los otros todavía estaban vivos, pero estaban inconscientes. Su vida o muerte ya estaba en las manos de Haruka, y al ver al último de ellos de pie, Haruka dijo, Eso de hace un momento era, ¿todo lo que ustedes pueden mostrar? Pero, piente frente a mí, ¿me estás diciendo que todavía tienes más para mostrarme? Preguntó ella. El eso a lo que Haruka se estaba refiriendo, fue el ataque que Jin y los demás hicieron al final, exprimiendo todo su poder para lanzarlo. Hace solo unos momentos, los pocos segundos que la línea de frente ganó, usando sus cuerpos como escudos, Amelia los usó para lanzar magia y mejora a la magia y elementos combinados de Sif, y Juno utilizó ese poder para lanzar un gran movimiento, Red Salamander. Mientras gritaba eso, una frase salió de ella que era, Si no podemos derrotarte desde arriba, te romperemos desde abajo. Con su grito de guerra, la magia y elementos que lanzó Sif, cambió la forma en la armadura de Juno, Yuki, lanzando a Haruka en el aire, pero esa poderosa técnica fue desviada por Haruka fácilmente, y mientras la miraba con ojos aburridos, Haruka lanzó una ráfaga de golpes, y la armadura de Power Ranger, Yuduki, fue completamente destruida, y no había una sola persona que estuviera al margen para atrapar a Juno que caía, tampoco había nadie que pudiera ir en contra de Haruka, que convocó a monstruos del cielo, y entonces, eso condujo a la escena actual, y al oírla decir eso, Izumo dijo, Es por eso que presionaste para acabar con nosotros, como juguetes, de los que te aburriste, y al oírla decir eso, Haruka respondió, ¿Juguetes de los que te aburriste? Esa es una perspectiva manera de hablar, y al oírla decir eso, Izumo dijo, No nos subestimes, No nos subestimes, ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluso si eres más fuerte, Nunca perdonaré un acto como burlarte de ellos, y al oírlo decir eso, Haruka preguntó, ¿Burlarme de ellos? No tenía tales intenciones, hijo de la familia Ikusabe, solo que, pero Izumo interrumpió sus palabras y dijo, Mis camaradas, y yo teníamos la determinación de ganar esta lucha, y al oírlo decir eso, Haruka lo vio y dijo, Eso es simplemente la forma de hablar, delirante de los débiles, Yo no tenía ninguna obligación de hacer mi mejor esfuerzo, para responder a su tonta resolución, y al oír su respuesta, Izumo preguntó, ¿Por qué? ¿No eras un guerrero? Estás ridiculizando a las personas que hacen lo mejor que un guerrero podría hacer, nadie me ha enseñado eso, no es mi maestro de la espada, ni mi maestro de magia, ni nadie de mi casa, Pero me siento orgulloso de eso, Mientras preguntaba eso, la expresión de Izumo está distorsionada por la ira, incluso Hiroha había elegido enfrentarse con su madre, Izumo no permitiría que nadie se atreviera a decir, que no había determinación en eso, él no dejaría que eso suceda, el ataque de Incalif que usó fue cruel, dejando el lado lo mucho que Hiroha fue capaz de controlar eso, fue un ataque que no mostró signos de contenerse, su expresión tampoco mostró ninguna duda, tenía una cara fuerte al ver el ataque, hacia su madre, sin mostrar un solo signo de amargura, Izumo estaba profundamente conmovido, por la firmeza de la determinación de Hiroha, y con enojo, Izumo dijo, definitivamente no te reconoceré, y al oírlo, Haruka lo vio y dijo, para ya, no hay forma de que no sepas, de que te has estado quitando la vida, al exprimir el poder mágico verdad, no importa cuanto poder saques, puede invocar monstruos que pueden servir como un escudo, y monstruos que pueden interrumpir tu área, es una habilidad que se dice, que fue utilizada por el sabio Tokito Sama, llamado Hiako Yagio, y al oírla Izumo dijo, lo sé, puedes usarlo como persona retornada, pero eso ya no importa, al decir eso, Izumo también entiende, que osacabe Haruka, es una persona retornada, por otra parte, es una persona retornada normal, que posee varios poderes de los sabios, ella podría ser incluso más fuerte que un sabio, pero incluso en ese caso, Izumo no tiene ninguna intención de cambiar sus planes, pero al ver su determinación, Haruka dijo, si todavía tienes algo que quieres hacer, adelante, si es la forma en que quieres usar tu vida, adelante hazlo, y al oírla Izumo, con ira preguntó, ¿es esa tu forma de mostrar piedad? Con esas palabras, Izumo tomó su bastón y su katana, y de él brotó un poder mágico peligroso, y al ver su prepararse, Haruka dijo, ¿sabes? Pelear no es algo que me divierta, pero me pregunto, ¿qué papel me dio Dios, cuando otorgó estos muchos poderes a este cuerpo? Mientras hablaba, Haruka no mostraba ni un rastro de sentir peligro, y al verla tranquila, Izumo dijo, entonces mira, te mostraré en este momento, lo que está más allá del poder de una casa militar, con sus palabras, un gran número de círculos que extiende desde él, eran fragmentos de Arias, activación mágica múltiple, era una técnica que se transmite, y se clasifica como un movimiento especial, por parte de las familias militares, y en su cabeza, Izumo virtiendo su vida en este hechizo dijo, 14 activaciones de Garuda, Tempes, y 4 Duswing, completamente sabiendo, que posiblemente este movimiento le costaría su vida, Izumo reunió más fragmentos de Arias, preparándose para lanzarlos, pero antes de que pudiera hacerlo, él oyó, bueno, deja esto para más tarde, ¿de acuerdo? Una voz resonó de repente, pero esa no era una voz desconocida para Izumo, o más bien, en el momento en que Izumo lo escuchó, sintió como si fuera a perder toda su fuerza por alivio, una voz que ha estado esperando ansiosamente, ¿qué? se oyó, la voz que Haruka escuchó, justo frente a ella, era de alguien que Izumo conoce, pero ella no dijo eso por la voz que escuchó, esa fue su reacción después de que una aguja brillante perforara su cuello, y entonces ella gritó, ¿quién está ahí? con esas palabras, sin preocuparse por Izumo, la nagitana de Haruka, dejó un rastro brillante cuando se dio la vuelta, fue la persona fácilmente se apartó de ella, y se posó en medio de Izumo y Haruka, y al verlo frente a él, Izumo preguntó, ¿sensei? sí, respondió Makoto, y al oírlo, algo vino a la mente Izumo, misión completada, mientras se quedaba inconsciente poco a poco, y sus rodillas tocaron el suelo, él estaba listo para descansar, pero él no sabía que Makoto no lo dejaría desmayarse así de fácil, y al ver a Makoto, Haruka preguntó, ¿sensei? entonces, ¿eres Raido? al decir eso, el estado de Haruka dio un giro completo, y soltó una sed de sangre, que te haría temblar instantáneamente con todo tu cuerpo, y la aguja de poder mágico, que estaba en su cuerpo, hizo un pequeño sonido y se rompió, pero sin prestar atención a eso, Makoto dijo, ah, cierto Izumo, sí, sí, respondió Izumo nervioso, y Makoto dijo, despierta a todos y observen, sin volverse, Makoto dijo estas breves palabras, y se enfrentó a Haruka, en la pelea anterior, Osakabe Haruka, trató de recibir todo lo que Jin y los demás sacaron, ella estaba tratando de sacar su poder, mientras los lastimaba hasta el punto, de que no los mataría, un trabajo delicado que requirió de la mayor atención, su ira, sed de sangre, las muchas técnicas milagrosas, que estos jóvenes talentosos, estaban dando a luz, ella los recibía a todos y los aplastó, así es como le pareció a Makoto, pero una duda estaba en la mente, Makoto, se preguntaba, si era correcto pelear con ella en este momento, pero mientras él evaluaba que hacer, Haruka dijo, el enemigo de Tomoki Sama, él guirió a esa persona, es como debería tomarlo verdad, preguntó ella, y Makoto respondió, si, puedes hacerlo, mientras Makoto decía esas palabras, la mirada de Makoto, se posaba en ella, y él se preguntaba, es raro, pero, cuando fue el cambio, fue en el momento en que luchó contra, Lime y Levi, o tal vez después de ver la pelea de Jin y los demás, no, podría haber sido en el momento en que ella mató a Kogetsu-san, en ese momento, pensé que era demasiado tarde, pero después de ver el nuevo poder de Tomoe, cuando ella activa las ilusiones, parece que incluso puede interferir con el límite entre la vida y la muerte, me sorprendió ver como revivía toda la unidad del idiota, y los hemos hecho cooperar por el momento, pero ella se enfurruñó bastante mientras decía, me convertiré en el chico Kugeki, esa frase todavía está grabada en mi mente, y mientras él pensaba, Haruka dijo, entonces, el que estaba buscando finalmente apareció, además, parece que eres bastante fuerte, mientras hablaba, Haruka se frotaba la parte posterior de su cuello, donde Makoto puso la aguja de poder, y sin comprender cómo la eliminó, Makoto activó a su Sakai, pero antes de que él investigara, Haruka lo vio y dijo, la habilidad se llama alas de santo, y debido a eso, pelear se había convertido en nada menos que aburrido, y al oírla, Makoto dijo, debe haberlo sido, un poder que se activa en el momento en que recibes, una cierta cantidad de daño, o eres afectada por un efecto, de estado que afecta a tu vida, mientras él decía eso, él terminó de analizar la habilidad, y pensó, ya veo, después de activarse, todo el daño será sanado, y recibirás una resistencia permanente, contra ese efecto de estado, realmente es un poder increíble, que hace honor a su nombre, si obtienes lesiones por mucho tiempo, será que con el tiempo, puedes convertirte en inmortal, pero, ¿era ese el poder de un valiente de esa época, o quizás, sería de un sabio de renombre? y al oír la respuesta de Makoto, Haruka dijo, que miedo, es correcto, también cura las heridas, y el veneno desaparece, y al oírla, Izumo con frustración dijo, de ninguna manera, eso es hacer trampa, junto con las palabras de Izumo, el grupo de estudiantes despertó, pero se mantenían en silencio, y al revelar su habilidad, Haruka preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer? Ese misterioso ataque tuyo, ya no funcionará conmigo, pero me sorprendió, esta es la primera vez, que he tenido que activar las alas del santo, por un solo ataque, y al oírla, Makoto dijo, por supuesto, te incapacitaré, con esas palabras, Makoto vio a sus alumnos, y pensó, Jin, Daena, Misura, Amelia, Sif, Juno, e Izumo, ellos realmente se han vuelto fuertes, me pregunto, ¿cuánta experiencia han ganado, en este corto periodo de tiempo? Yo no podía entender la razón, por la que estaban aquí, hasta que lo vi directamente, con mis ojos, incluso pensé, que podría haber sido un error, que surgió de Shiki, complaciendo el egoísmo de Izumo, no, si pensamos en el peligro, mi pensamiento es correcto, pero eso no es todo, no fue solo un error, el Jan creció mucho, más que alguien como yo, sin embargo, simplemente, solo soy un maestro, pero al parecer, Shiki debe tener talento, como mentor, pero mientras él pensaba, Haruka, al oír su respuesta, dijo, ¿incapacitar? ¿no lo entiendes? Cuanto más balanceo mi arma, más fuerte me vuelvo, simplemente al recibir un ataque, gano resistencia contra él, no puedo usar una gran magia, pero puedo convocar a varios monstruos, que poseen muchas habilidades, ¿quieres incapacitar a alguien así? Incluso si miras alrededor del mundo, no hay nadie que pueda luchar directamente, contra mí, y al oírla, Makoto dijo, en realidad, lo estaba pensando por un momento, me preguntaba, si tú y yo somos similares, pero parece que estaba equivocado, y al oírlo, Haruka dijo, eso no responde nada, y a sus palabras, Makoto alegremente dijo, jajajaja, dices que te has aburrido, ¿verdad? Ya al oír eso, Haruka preguntó, ¿qué tiene gracioso eso? Y Makoto dijo, en ese caso, podría expresar mi gratitud hacia ti, por estimular el crecimiento de mis alumnos, así que me encargaré, de que tu última pelea, sea un poco satisfactoria al menos, con esas palabras, Makoto miró a Haruka, mientras ella tomaba una postura de combate, sus ojos eran agudos, y no perdían de vista su objetivo, mientras le apuntaba con su arma, pero algo que no esperaba Haruka, pasó sin un solo aviso, Makoto se acercó a ella a una gran velocidad, y clavó otra aguja en su pecho, que tenía un efecto de pretificación, y al ver que el ataque le afectó, Haruka alterada preguntó, ¿por qué? Pero se suponía que ya no me afectaría ese ataque, entonces Makoto se alejó un poco de ella, y dijo, verás, cosas como una pelea que es divertida, nunca antes había pensado en eso, incluso en los entrenamientos de batalla, yo los hago porque son necesarios, no importa si me lesiono o no, no importa si es una victoria completa, o una derrota aplastante, no siento algo valioso en la batalla, honestamente, dentro de mí, solo existe la sensación de si es necesario o no, y al oír eso, Haruka preguntó, ¿son esas tus palabras como guerrero? Y a su pregunta, Makoto dijo, ¿esa es una broma? Esto es simplemente un regalo de despedida, si Haruka-san es una persona veleidosa, por la victoria o la derrota, todavía es posible sacar algo que hará que valga la pena, de pelear después de todo, junto con sus palabras, Makoto creó una aguja de fuego y atacó una vez más, pero al ver el ataque que se acercaba, Haruka evadió a gran velocidad el ataque, pero ante sus ojos apareció nuevamente Makoto, vistiendo su abrigo rojo, mientras atravesaba nuevamente el pecho de Haruka, que gritó, no tiene ningún efecto Raido, junto a su grito, dos Nagitanas se balancearon dentro del viento caliente, que dejó el ataque de Makoto, las dos cuchillas se aproximaron a Makoto a gran velocidad, pero en este momento era el más rápido que ellas, entonces tomó las dos espadas de sus mangos con sus manos, y al ver que su ataque había sido detenido, Haruka asombrada preguntó, ¿lo detuviste? Y Makoto dijo, sí, solo usé algo de física para ver su trayectoria, pero al ver que obtienes inmunidades, me pregunto si obtendrías inmunidad completa a los golpes, si te golpearan con daño físico, mientras sostenía las cuchillas, Makoto empezó una gran ráfaga de ataques con su armadura mágica, hacia Haruka, que poco a poco se elevaba en el cielo mientras se oían, saliendo de ella con cada golpe, pero mientras la golpeaba la figura de Haruka que estaba en el cielo desapareció, Makoto al percatarse miró hacia un lado, y vio como ella saltaba en el aire, usando los escombros de edificios derruidos, como punto de apoyo para saltar y acercarse a él, eso era una hazaña, que era imposible para un human, pero no para un sabio del pasado, que poseía una habilidad llamada bestia de guerra, y mientras acercaba con una bestia feroz, a Makoto, Haruka dijo, tú que mueras en ella, decimo quinto bestia, la espina negra ineludible, gran cuerno de ogro, al recitar el conjuro, un familiar apareció junto a ella, y entró en su arma, y con una velocidad de rayo en su espada revestida de algo negro, se abalanzó a Makoto, para cortarlo de los dos lados, pero incluso con esa velocidad, Makoto pudo reaccionar, y retoseó un poco, antes de que las dos hojas se cruzaran, pero al verlo moverse, una sonrisa apareció, en la cara de Haruka que dijo, te tengo, con esas palabras, las dos Nagitanas se convirtieron en una, y golpearon a Makoto empujándolo, la parte de la armadura mágica, que entró en contacto con la Nagitana, fue destruida, pero mientras él era empujado, sus pies todavía estaban firmemente apoyados en el suelo, lo que usó para detener el impulso de la Nagitana, y al haberla detenido, Makoto agarró la hoja que todavía estaba revestida, con una aura negra, y tiró de ella, acercando a Haruka a su alcance, y sin perder un segundo, él creó una aguja dotada con poder de explosión en su mano derecha, y atacó a Haruka, que a duras penas pudo moverse, y su hombro fue perforado por Makoto, mandándola a volar hacia el suelo, creando una nube de polvo que se levantó, pero de ella aparecieron varias sombras que rodearon a Haruka, que al ponerse de pie dijo, ¡Ah! ¡Qué miedo! Realmente eres un monstruo aterrador, Raido, aún así no voy a perder, y al oírla decir eso, Makoto preguntó, ¿Por qué piensas en algo que está muy lejos de la verdad? Y al oír su pregunta, Haruka dijo, las alas del santo recordarán todas tus habilidades a tiempo, ¿Y? Dijo Makoto, dándole a entender que no le importaba eso, y al oírlo, Haruka dijo, ¿Y? Cuando eso pase, es el momento en que te postrarás, y al oírla, Makoto respondió, eso no pasará, si quieres vencerme, la inmortalidad no es suficiente, al decir eso y verla, Makoto pensó, ahora estoy seguro, si ella realmente estuviera encantada por el poder de Tomoki, Jin y los demás habrían muerto en cuestión de segundos, Izumo lo llamó un insulto y se enojó, pero ella no les hubiera permitido mostrar sus habilidades, en los límites de su poder, si estuviera encantada, entonces, ¿deshizo el encanto de Tomoki por su cuenta? ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Y cuándo? Makoto se preguntaba eso, pero él no era el único inmerso en sus pensamientos, sino que mientras peleaban, Haruka pensaba, no lo entiendo, esta es la primera vez que no puedo derrotar a alguien, me pregunto si esto es algo desalentador, pero es raro, los recuerdos de mi pasado en mi mente desaparecen, cada vez que recibo un ataque, todo mi cuerpo se llena de poder, cada vez que ataco, no puedo herirlo, ni siquiera una gota de sangre fluye de él, incluso usando bestias de guerra, y alas del santo, ambas son habilidades de renombre entre los sabios, por la razón que hayan sido atraídos a mi sangre, ambos poderes residen actualmente en mi cuerpo, no solo eso, incluso pude usar el poder de invocación del sabio Tokito Sama, que continuamente desafió el laberinto, Yasukatsui por su cuenta, el Hakio Yagio, con estos poderes en posición de una sola entidad, un oponente que por oponerse a mi no debería existir, incluso cuando aprendí a pelear solo se sentía vacío, solo se me permitía aplastar a cualquiera, pero siendo sacudida por las luchas políticas, mi deseo de permanecer con mi ser querido, tampoco pudo cumplirse, y entonces la sed de batalla me consumió, Ah, otra vez, en ese golpe que recibí, había una aguja mágica, que no pude evitar apuñalándome profundamente en medio de mi pecho, la aguja fue destruida, y las alas del santo me consiguió más defensa y resistencia, cada ataque de ese hombre activa mis alas del santo sin excepción, si no tuviera estabilidad, no sé cuántas veces habría muerto ya, qué abrumador, no creí que este avatar de la batalla podría sentir miedo, yo entiendo, entonces mi vida fue algo tan fugaz, ¿Será que hoy yo voy a morir enfrente de mi hija Hiroha? Como una tonta que se agarró en un amor falso, este será mi final, lo que confirmó mi propio final fue una sonrisa, las puntas de mi boca habían girado inconscientemente hacia arriba, tal vez fue la gratitud de poder morir después de dar todo en mí, ¿podría ser alegría? ¿Podría ser la ironía de que yo, quien solo podía aplastar a los demás, ahora es la única aplastada? Ah, al final, miré sin saber que es esa cosa llamada batalla, en cualquier caso para mí, no encuentro con este joven es, entre los pensamientos de Makoto y Haruka, la batalla continuaba, y el aliento de fuego del león de melena de fuego, que invocó Haruka, había volado hacia donde estaban Jin y los demás, pero unos momentos después de él, comienzo la batalla, Tomoe y Mio se agarraron con ellos, y Mio dispersó esas llamas con un solo movimiento de su abanico, mientras Makoto peleaba, Tomoe y Mio estaban al lado de Hiroha y los demás, por lo que no había necesidad de preocuparse por ellos, después de que Mio detuvo el ataque, Makoto que todavía estaba en el aire, disparó una flecha atravesando al león de llamas, y por primera vez en mucho tiempo, sus pies tocaron el suelo, y luego, miró hacia arriba, hacia Haruka, que estaba mirándole directamente, con sus leales monstruos, de tipo oriental y occidental, algunos flotaban en el aire, y algunos estaban colocando sus pies sobre los escombros, y lo miraban, había otros que se escondían, en los alrededores, en sí, era un ejército de monstruos, lo que estaba frente a Makoto, y al ver a Haruka sonreír, Makoto preguntó, ¿qué tal? Por lo menos, no te estás aburriendo, ¿verdad? Pero a su pregunta, no hubo respuesta de ella, en lugar de eso, la Nagitana sostenía en ambas manos, emitió un brillo, dos cortes que parecían haber sido lanzados al cerreador, fueron liberados, pero no lograron golpear el cuerpo de Makoto, y después de hacer un sonido levemente agudo, desaparecieron, y mientras atacaban a Makoto, Tomoe y Mio habían terminado de tratar a sus subordinados, y a los subordinados de Iroha, y ahora simplemente estaban viendo la batalla, entre Haruka y Makoto, sin decir nada, mientras volaban en el aire, varios monstruos estaban por cambiar sus propiedades de espíritus a materiales, y desde abajo de Makoto, una cucaracha y un cien pies estaban listos para atacarlo, pero con un solo ataque, Makoto arribó a todos los familiares de Haruka, una vez más, pero eran reivocados por ella, dejando de lado si Haruka se había dado cuenta, Makoto pudo ver hasta cierto punto, que las alas del santo estaban llegando a su fin, y lo único que podía cambiar el estado actual de las cosas, sería el ejército de miles que se acercaba a Kanaoi desde afuera, el caos que creerían sería la única posibilidad que tenía Haruka, para cambiar esta situación ahora, pero en ese momento, Makoto vio al cielo y dijo, ¿Ah? ¿Rokuya-san, eh? Esto es increíble, junto con sus palabras, Tomo y Mio fruncían el ceño, y al oírlo, Haruka preguntó, ¿Rokuya? ¿Estás diciendo que apareció el legendario asesino? Al oír su pregunta, Makoto quedó en silencio, y en lugar de responderle, puso fuerza en sus piernas, se acortó la distancia entre ellos, Haruka al ver que se aproximaba, evadió pesadamente hacia la derecha, pero mientras Makoto volaba en el aire, creó una plataforma y saltó sobre ella, con un movimiento recto que era más rápido que Haruka, Makoto atravesó fácilmente una aguja entre su pecho, Al recibir el golpe, el cuerpo de Haruka brilla una vez más, y la aguja se derrumbó, después del golpe, Makoto miraba desde una plataforma, como Haruka mordía sus labios con frustración, entonces Makoto vio a Haruka y respondió, así parece, esa persona realmente me sorprende, pensar que tenía una carta del triunfo como esa oculta, y al decir eso, él pensó, ese Rokuya es un tramposo, dejándole a la afinidad de Rokuya conmigo, él es bastante fuerte, y él es un gran rufián, ese poder que me muestra, ya veo, es cierto que es algo que no tendría sentido en la batalla subterránea, pero contra muchos enemigos se puede decir que es una habilidad increíblemente apropiada, a pesar de que es un asasino, él puede luchar contra un ejército por su cuenta, verdaderamente un valiente que haría llorar a los estrategas, cuando me di cuenta, la presencia de Rokuya-san aumentó en números, y los números eran exactamente 80.000, me recordó a cierto ninja Datebayo, y mientras él pensaba, la voz de Rokuya dijo, Makoto-kun, esta es una de mis cartas del triunfo ocultas, God of War, esta habilidad cambia a mi cuerpo un ejército de 80.000, pero sus puntos fuertes individuales, son un décimo de mi fuerza original, además, es una habilidad problemática, que me llevó cerca de un siglo a aprender a controlar y utilizar, contra oponentes poderosos no sirve, solo me pondría en peligro, pero contra un ejército que está compuesto por soldados normales, es una habilidad bastante importante, y al oírlo decir eso, Mio dijo, ¡Ja! Simplemente se convirtió en un debilucho, y aumentó en número, incluso si nos muestras algo así, no es para nada interesante, y al oírla, Rokuya dijo, ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, a menos de que sea aniquilado, no tendré ninguna herida grave, también está el hecho de que necesito 10 días para usarla de nuevo, había una cantidad de veces inesperadamente altas, en que he sido salvado por esta habilidad, especialmente en momentos en que los números se vuelven un factor decisivo, es una técnica que normalmente no verías en la compañía Kusunoja, que se enfoca más en la calidad que en la cantidad, ¿no? Y a la pregunta, Makoto dijo, ¡Cierto! 20.000 respectivamente en el este, oeste, sur y norte, si Rokuya-san puede controlar todas las direcciones, la cantidad de violencia que puede causar con esos números es una pesadilla, y al oír su respuesta, Rokuya dijo, como se esperaba de Makoto-kun, tú verdad lo entiendes, así que déjame esta a mí, ahora bien, nos vemos luego, con esas palabras la presencia de Rokuya desapareció, y al oír eso Makoto pensó, ya veo, el poder de los números, es cierto que en Azora y en la compañía Kusunoja, nuestra política común es aumentar la calidad, es por eso que podría haber estado descuidando un poco el poder de los números, y lo que pueden proporcionar, ahora que lo piense, en la batalla subterránea fue lo mismo, debería tener en cuenta las personas, las cosas, y la cantidad de recursos materiales antes de enfrentar a la diosa, ahora bien, dejemos esto como una cosa que debería hacer cuando regrese, tengo que concentrarme en el enemigo frente a mí, parece que las alas del santo de Haruka-san terminarán con uno o dos ataques más, pero no sé lo que sucederá después, si le dejara un estado de aparente muerte sería lo mejor, pero quién sabe lo que pasará, pero mientras él pensaba, Haruka vio a Makoto y dijo, ven, Hinoenma, Kasha, no Pehu, y al verle invocar esos tres seres, Makoto la vio y pensó, wow, como se esperaba de la habilidad de un sabio, nombres que siento que he escuchado antes salían con bastante frecuencia a su boca, pero es que escuché sobre Hinoenma de Misigior Tamaki, que está a cargo de los misterios, con su habitual, en el pasado era llamada así, mientras Makoto miraba embobado al cielo, Haruka invocó tres nuevos monstruos, y cargó hacia él con dos de ellos, y con su nagitana en ambas manos, pero Makoto no se movía de donde estaba, porque estaba esperando ver cuál sería su siguiente movimiento, y mientras se acercaba, Haruka gritó, Mako y Duzuki, junto con sus palabras, una gran nube de humo negro surgió frente a Makoto, lo que impidió ver algo frente a él, pero sin retraso, él sintió como su armadura fue atacada, y derrumbada fácilmente, pero sin darle tiempo a repararla, Haruka gritó, ¡Masui Nagi! Esta vez junto con esas palabras, Makoto sintió que su brazo había sido cortado, aunque no era su piel expuesta, la que fue atacada, sino como la cuchilla de Haruka, solo podía rozar su abrigo, al vez tan feroz ataque, Makoto sentía que el sentido de combate de Haruka, era increíblemente alto, ya que si tuviera las mismas habilidades y velocidad que ella, si tuviera una batalla cuerpo a cuerpo, él habría sido golpeado unilateralmente, pero tal vez porque recientemente, recientemente luchó contra un caballero, que es más aterrador que ella, no sintió mucho peligro, y se dio cuenta que, si es ahora, un encuentro con Hibiki, no iría igual que la última vez, ya que él sería capaz de verla incluso con su velocidad, pero en medio del ataque, Makoto notó algo raro y preguntó, ¿se ha absorbido un poco de mi poder mágico? Pero sin una respuesta, una gran masa blanca se abalanzó sobre Makoto, y al verla, Mio exclamó, ¿oh? Con un poco de molestia, mientras que Tomoe dijo con emoción, ¡Uuuuuh! Y entonces, Haruka gritó, ¡Ven! ¡Gashodokuro! ¡Golpea a tu enemigo con tu rencor! Con sus palabras, un enorme esqueleto apareció frente a todos, y Makoto comprendió el motivo de la felicidad de Tomoe, ya que frente a él, estaba un yokai japonés, pero eso no fue lo único que apareció, no solo era uno, sino tres esqueletos gigantes, que flotaban junto a Makoto, y sin darle un momento, uno de ellos lo tomó entre sus manos, mientras apretaba con todas sus fuerzas, tratando de aplazar a Makoto, mientras él lo retenía. Los otros dos esqueletos, estaban dejando escapar un aura púrpura, y le golpearon como locos, sin preocuparse por los brazos de su camarada, pero aún con eso, no habían daños en Makoto, y cuando levantó la mirada, mientras le golpeaban, pudo ver que era de noche, y había una luna brillante en el cielo, una vista nocturna que era realmente apropiada, para que muchos yokais corrieran desenfrenadamente, con esa luz que brillaba de una manera, un tanto misteriosa, y al ver esa luna, Makoto pensó, en su próximo movimiento, él estaba dispuesto a utilizar una técnica, que nació de su interés, y de su deseo de vengarse de esa insecta, era algo que solo había probado en Azora, e incluso si fallaba en el mundo de la diosa, el Azora haría que Shiki y Tamaki, piensen en la razón, por la cual falló, si realmente lo hace, entonces aún siendo golpeado, Makoto de una manera diferente, a cuando habla normalmente, visualizando a la luna, y como si estuviera teniendo una conversación, con alguien de otra raza, habló mientras seguía mirando hacia arriba, y dijo, oh luna, al oír ese canto raro, Haruka preguntó, ah, que, eso, es un canto, pero que incómodo, y al oírla, Makoto pensó, lo sé, si no se está acostumbrado a escucharlo, probablemente cualquiera se sentiría de esa manera, mis seguidores también frunciaron el seño, la primera vez que presenciaron esto, esta técnica nació, por este poder de comprensión, que la diosa empujó sobre mí, para que yo interactuara con otras especies, cuando llegué a este mundo, a pesar de que era algo que yo deseaba, la diosa me dio una actualización de la comprensión, que puso en riesgo mi vida, y aparentemente se convirtió en una parte de esa cosa llamada sabiduría, que estaba dentro de mí, es lo que dijeron los otros dioses, normalmente es una habilidad que se activa por sí misma, y permite tener una conversación, pero también puedo activarla por mi propia voluntad, hacia los objetos con los que deseo comunicarme, pero solo con hablar, mi entorno aparentemente lo escucha, como un área increíblemente complicada y desconocida, así es, esta es un área mágica, tiene el efecto de pulir, debilitar y destruir, pero el punto es más, se debe prestar atención, es que puedo activarlo en un amplio rango, y se puede elegir el objetivo, y su afinidad con Sakai es destructivamente buena, la primera vez que usé esto, Shiki estaba tan emocionado, diciendo que no sabía qué es esto, y que nunca había escuchado acerca de esto antes tampoco, bueno, realmente no me importa mucho, si es el descubrimiento de un nuevo elemento, el elemento del hechizo que utilizaré, es tal como lo anuncié al principio, Luna, y después de pensar un poco, Makoto dijo, oh Luna, mi enemigo y las vidas temporales que haya creado, dispara a todos por igual, al terminar sus palabras, en el cielo, una luna roja se miraba resplandecer, y en sus alrededores, se crearon anillos de luz del mismo color, lentamente se ensanchan, y crean una vista maravillosa, los anillos apuntaron primero a los Gashak Dokuros, y luego a Haruka, y a los otros creados por el Hiyako Yakoi, también, y al ver que funcionó, Makoto murmuró, entonces respondiste, esto es interesante, Halo Lunar, Makoto murmuró en breve el nombre del hechizo, y como si hubieran estado esperando esa señal, los anillos rojos que brillaban con un tinte algo arco iris estallaron, caen incesantemente, caen, 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 y caen, al igual que un objeto que cae del espacio, los halos cayeron a una velocidad inimaginable, pero su luz no se extinguió en medio de su caída, un fragmento de luz de luna había golpeado a Haruka, y los restantes perforaron al Hiyako Yaku, uno tras otro, y sin embargo, esa luz no golpeó a Tomoe Mio, o al grupo de Jin, y ni siquiera los escombros fueron destruidos, mientras el hechizo lunar caía, los sonidos del entorno se detuvieron, los que presenciaron un fenómeno de ese nivel, no pudieron reanudar la batalla de inmediato, porque no podían creer lo que miraban sus ojos, pero el más satisfecho era Makoto, porque comprobó que podía usarlo en el mundo de la diosa, y entonces él dijo, ah ya veo, esta es la versión completa eh, pero incluso después de ese gran ataque, Haruka miraba directamente desde el cielo a Makoto, pero todos sus monstruos ya habían sido eliminados, pero había algo raro en sus ojos, que brillaban con una luz dorada, pero no había poder mágico, hubo un espíritu de lucha en su cuerpo, sin embargo, una normal luz dorada se estaba alzando de ella, que tomó el mismo color que el aura de Ruth, y mientras miraba a Makoto, Haruka dijo, ah, qué sentimiento tan omnipotente, pensar que habría tal nivel de poder en este mundo, y al verla en ese estado, Makoto pensó, por fin, este es el último fortalecimiento, después de ser golpeada por el halo lunar, si Haruka-san está sacando el último de sus fuerzas, eso sería el mejor escenario, pero, hay algo extraño, esto no todo lo que hay, siento un ser diferente en ella, y de repente, mi columna se estremeció, será que algún tipo de poder, le fue otorgado a Haruka-san, en los últimos momentos, de las alas del santo, en otras palabras, fue alguien que es bueno en mirar, y ha estado viendo la batalla, ah, ya veo, así que finalmente, no pudiste soportarlo más, en el momento que eso entró en ella, sentí una presión, como si estuviera enfrentándome a Topo o Mío, sin su limitador, mientras están perdiendo el control, o tal vez, incluso más que eso, pero alguien que puede proporcionar tanto poder a un human, de ninguna manera, hay muchos que puedan hacer eso, así que tuvo que ser ella, y mientras él pensaba, Haruka dijo, Raido, he superado tu sentencia de muerte, y al oírla, Makoto preguntó, sí, pero, ¿será que con la ayuda de alguien tal vez? y al oír su pregunta, Haruka dijo, quién sabe, pero con esto, seguramente seré capaz de enseñarte, sobre eso llamado batalla, y al oírla, Makoto dijo, qué lástima, preferiría una respuesta a mi pregunta, en lugar de luchar, y al oír eso, Haruka respondió, en ese caso, búscalo, pero, con tu vida en juego, y al oírla decir eso, él pensó, mi vida, lo siento, pero no puedo darte eso, puede ser un poco molesto, pero hagámoslo, voy a llegar a una respuesta, con mis propias manos, si así lo deseas, y resulta, que su cambio fue algo traído por la diosa, tendré un encuentro preliminar aquí, entonces hagamos, esto insecta tramposa, y con esos pensamientos, Makoto se prepara, para el segundo round, con Haruka, la human, que en este momento, ha superado al ser más poderoso, del planeta Ruth, eso sería todo por este video, en el siguiente, continuaremos con esta historia, si te gustó, déjame tu like, soy Walter, y los veré en la próxima, adiós, ¡Suscríbete al canal!